Si en este país hubiera un movimiento de izquierda unificado, racional, las cosas hubieran sido distintas. Estaban métodos de lucha radicales, no tenían incluso la base de sustentación necesaria para echar eso adelante. El sector empresarial tiene su propio programa, está trabajando en eso. Pero la izquierda no les representa ningún temor. La izquierda de República Dominicana contó con jóvenes aguerridos, decididos, muchos de ellos ofrecieron sus vidas. Y están en la historia política de República Dominicana. O de la democracia, porque a la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo, se inicia lo que se conoce como el periodo democrático de República Dominicana. Uno de estos jóvenes que se integró muy pronto a la lucha antitrujillista, antitrujillista y posteriormente ingresó al Partido Socialista Popular. Y en el año 1965 pasó a formar parte del Partido Comunista Dominicano, entre los que se fueron del Partido Socialista Popular y crearon una organización dirigida por un secretario general de 23 años, Narciso Isaconde. Este fue Antonio Isaconde, que estuvo en uno de los comandos y fue testigo de la muerte de Jacques Biot y participó en este proceso revolucionario durante un tiempo. Estuvo en la Unión Soviética, viajó a Cuba, es decir, se entrenó. Luego se convirtió en un empresario. Empresario que ha tenido gran éxito, ha sido funcionario en varios gobiernos, dirigió la oficina responsable de la privatización de las empresas públicas, fue administrador del Consejo Estatal del Azúcar y además fue ministro de Economía, perdón, ministro de Energía y Minas. Estamos hablando de Tony Isaconde, que ha sido dirigente también del sector empresarial. Es una presentación muy larga, pero aquí hay... Y de la sociedad civil. Sí, y de la sociedad civil porque fue coordinador de participación ciudadana. Aquí hay un libro que se titula Antonio Isaconde, relatos de la vida de un desmemoriado. Ya hablamos sobre este libro, hicimos un programa completo con don Antonio Isaconde sobre este libro. Bueno, pero aquí están sus relatos sobre la izquierda, pero hay aspectos que no están aquí, que queremos conversar con Tony Isaconde. Muchas gracias. Hemos sido agradecidos, somos agradecidos por tu aceptación, Tony, debido a que queremos escuchar tu reflexión de por qué la izquierda de República Dominicana, en la que tú participaste, tú fuiste responsable incluso del brazo armado del Partido Comunista Dominicano, y esa izquierda fracasó. ¿Por qué fracasó la izquierda? Mira, fracasó por lo que han fracasado todos los movimientos democráticos y liberales en la historia del país. La división, el individualismo, el ego. Cada dirigente se cree un cosmo, dueño de la verdad absoluta, incapaz de oír la idea de otros. Y eso se ha ido, es un proceso de atomización que realmente le ha hecho un daño tremendo, no a la izquierda dominicana, a la democracia dominicana. Porque si en este país hubiera un movimiento de izquierda unificado, racional, las cosas hubieran sido distintas. Yo creo que esa, oye bien, y quizás es un atrevimiento decir esto. La cosa más dañina que le ha pasado a la izquierda, a la vista de todo, fue la represión balagueriana, los asesinatos de balaguerra, todo lo que le hizo a la juventud democrática, a la juventud progresista de este país. Pero junto a eso, esa división, o esa división fue lo que permitió que actuara con la... como actuó con una mano limpia, absolutamente, hacía lo que le daba la gana, y no había una fuerza ahí capaz de frenarlo. Y eso se ve aquí todos los días, todavía se ve. Entonces, ¿a qué se ha convertido la izquierda? En nada, grupúsculo. Pero si llevamos eso, extrapolamos eso, a los llamados partidos emergentes, que no son emergentes nada, vemos que la historia se está repitiendo igualito. Y por qué, por lo mismo, son cosmos cada uno. He conversado con varias personas que han dicho que la izquierda cometió el error después de haber participado en la guerra patria, en la guerra democrática, la guerra por la soberanía, después de pactar a la paz, haber querido seguir la guerra en los años 66 y adelante. ¿Es cierto eso? Ese es un error, sí. Es una parte, entre ellos yo fui uno de esos, de los que pensaba que la revolución salía de la boca de un fusil. Estaba convencido de eso. Y me oponía a los llamados teóricos que pensaban de otra manera. Eso fue un error. Y los tiempos cambian. Las experiencias no son solamente del que está de tu lado, sino del enemigo. Y las cosas después de ahí cambiaron. La prueba más grande tenemos lo que ocurrió con Ernesto Che Guevara en Bolivia. Entonces, no éramos capaces de ver la nueva realidad y adaptarnos en ella. Ustedes identificaron, Tony, a Joaquín Balaguer como un objetivo fundamental. En este libro tú dices que el combate a Balaguer era lo fundamental. Eso, mirándolo desde ahora, es verdad que ya estamos en el siglo XXI, 2022. ¿Fue un error o fue un acierto de la izquierda objetivizar a Balaguer como el elemento esencial de la labor de la izquierda? Yo no te puedo dar una respuesta objetiva. Si te respondo, te voy a hablar mentira. Porque para mí ese es uno de los personajes más dañinos de la historia dominicana. Y yo no soy objetivo cuando tú me mencionas esa palabra. Uno de los motivos que yo dejé la actividad revolucionaria fue el coqueteo del PSD con Balaguer por la legalización y las leyes agrarias, entre otras. Tú estabas fuera del país. Yo recuerdo, tú estabas aquí. El narciso fue el que estaba fuera del país, exilado prácticamente. No, cuando tú comienzas a preparar tu carta de renuncia, es porque tú ves que el PSD está coqueteando con Balaguer. Buscando la legalidad y apoyando las reformas. Esa era una de las razones. Y le escribí. Además escribí el desprecio olímpico que nos tenían a los combatientes del 65, un grupo de compañeros, que en esa época le calificábamos de los teóricos. Pero además me pasaron asuntos personales graves que pudieron poner en peligro mi vida. Y, pero sobre todo, la cosa que más me dolió, y tiene que ver mucho con lo que hablamos antes, fue que yo sentí en un momento dado que yo estaba luchando más contra mis compañeros de izquierda de todos los partidos que contra mis enemigos. Yo tuve que emburrujarme a tiro con el pacorredo. Yo tuve que meterme clandestino aquí sin apoyo de mi organización. Me estaban buscando como aguja. Me metí primero en Estados Unidos clandestino y de Estados Unidos vine aquí cuando salgo por el aeropuerto. Que es un heroísmo casi. Es como me estaban buscando en esa época y llego y salgo y no hay nadie esperando. O sea, en mí personalmente se presentan una serie de situaciones que yo no me sentí realizado en esa actividad. Y yo soy de la gente que cuando voy al trabajo es porque me gusta lo que estoy haciendo. Yo no soy capaz de hacer cosas que no me gustan por más necesidad que tenga. Entonces, llegó un momento que yo sentí un desencanto tan grande. Sentí que estaba desperdiciando mi vida. Y sencillamente hice mi perestroika. Ya. Salí de ahí. Eso fue. Me puse a estudiar en el 70. Eso fue al inicio de los años 70. Sí, en el 70. Ya, a mediados del 70. Ya. Hay un episodio que se narra en esta memoria, en este relato de la vida de un desmemoriado, en que se dispara en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay unos tiros que tú tienes que defenderte porque te disparan a ti por el tema del pacoredo y esa lucha que había interna entre los propios partidos de izquierda. Y parece ser que tú hieres a una persona al responder. No, no. La cosa ocurrió así. En esa época, fíjate, yo fui no solamente fundador de la federación, sino que junto a Drúbal Domínguez fuimos los dos primeros estudiantes en un co-gobierno universitario. Éramos tres profesores, Castaño Espaillat, René... ¿Sánchez Córdoba? No, no, René, René Puy y... Bueno. Bien. Y dos alumnos, Drúbal y yo. Sí. Yo me sentía el padre de... Los compañeros del pacoredo lucharon conmigo. Se lanzaban a las calles a enfrentar los tanques, lucharon conmigo. Yo me sentía al margen del bien y del mal en la universidad. Yo estoy... A mí me están buscando... Froilán Tavares, el otro. Que, por cierto, cuando votamos a Balaguer, Castaño se abstuvo. Froilán Tavares votó en contra. El que nos dio el voto fue René Puy. Sí, René Puy. Habló de tu guerra. Yo estaba en... Andaba en Ciudad Nueva en un carro con una ametralladora M3 abajo del asiento y una pistola brónica andaba. Y yo oigo que están sacando a Hugo Tolentino y a una serie de gente. Digo, yo pues estos muchachos están volviendo locos. Los muchachos, mis compañeros, no importaban que fueran para Corredo o lo que fueran. Para mí eran mis compañeros. Y salgo de Ciudad Nueva. Llego a la universidad. Dejo la ametralladora ahí. Pero tenía la pistola. No hago de montarme y me cayeron a tiro. Ya yo estaba entrenado. Y yo tiré a no matar a nadie. Pero sucede que ellos tirándome a mí, mataron a un muchacho apellido Fadul que cruzaba el play de la universidad. Claro, la familia se dio cuenta que fue tirándome a mí, que yo no tuve que ver nada con eso. Pero no se conformaron con atacarme y cometer eso que yo... Fue un accidente en cierta medida, pero una irresponsabilidad porque comenzar a tirar tiros en un recinto universitario es una barbaridad. Bueno, eso a mí me indignó. Pero me indignó más que después pusieron un letrero, pero un letrero gigantesco en la facultad de medicina en la pared que decía Isaac Conde, asesino de Fadul. Eso representó a mí seis meses de clandestinidad absoluta. Y cuando pretendí salir, me tuve que enfrentar a un atentado de la banda. De la banda, la banda colorada. Ese día, yo te soy franco, yo salí a enfrentarme a lo que fuera, a los dirigentes del Paco Reo. Eso me indignó. Cosa que para mí fue tan sorpresiva y dolorosa. Pero incidentes como eso pasaban. Tuve ya esa tirantes. Esa fue terrible. Yo entrevisté a una persona del Paco Reo, que fue del Paco Reo, luego ya abandonó, en esos mismos años abandonó, precisamente por la misma circunstancia, la actividad política de izquierda, Benito Fernández. Y él fue herido en ese momento, en ese enfrentamiento. Y dice que recibió un tiro aquí en el cuello. Ese no lo tiré yo. Porque yo tiré de aquí para abajo. Yo sé que herí un par de ellos en las piernas. Pero no creo que le diga ahí, porque yo, una de las precauciones que tomé fue en evitar tirar de la cintura. De la cintura, ya. Yo me aposté, yo era más tirador. Yo nunca, no era un especialista. Con todo el entrenamiento, yo era bueno, muchísimas cosas sobre los otros. Pero en tiro nunca sobresalí. No era un francotirador, no era nada de eso. Sí, hubo una discusión y un debate muy grande entre los líderes políticos, José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch, sobre los procesos electorales. El PSD, muy temprano, fue el primer partido de izquierda que aceptó las elecciones y presentó candidaturas. ¿Estuviste de acuerdo con eso? Porque hay un relato en el que tú dices, nosotros, lo del PSP, aunque el PSP mandó a no votar por Juan Bosch, por ninguno de los que se presentaron en la elección. Pero fue la primera elección. Votamos en la primera elección, oculto de nuestro partido. Por encima. Por encima de la posición de nuestro partido. Los jóvenes votamos por Balaguer. No, por Bosch. Digo por Bosch. Por Juan Bosch. Por Bosch. Por Bosch. En la primera elección, donde él salió electo. Donde él salió electo en el 62. Y yo llegué a conocerlo en una circunstancia muy particular. Y eso me granjeó una amistad con él. Yo fui amigo de Juan Bosch hasta su muerte. Sí, sí. Yo lo cuento en el libro. Sí, sí. Que tú dices que yo, tú eras dirigente de la Federación de Estudiantes. De la Federación. Yo quiero presentarme, yo soy fulano. Y él le dijo, no, no, párese, espérese. Sí, sí, no. El asunto era que nosotros queríamos que vinieran los exiliados. Entre ellos, Hugo Tolentino. Sí. Y no había forma en cómo contactamos al presidente. Yo dije, bueno, me voy a llamar Palacio. Eran cuatro números en aquella época. Lo marqué. Me salieron en el Palacio. Yo quisiera hablar con el presidente, Antonio Ysacón. Y me lo pasaron de una vez. Y cuando me voy a identificar, él dijo eso. Y nos invitó a su casa esa noche. Arremangado con una camisa blanca, fumando un crema. Es que, por cierto, había una fuentecita tirando agua. Y la doña... Doña Carmen. Doña Carmen tocando guitarra por allá. Y él le vocea. Carmen, hay escasez de agua. Apaga esa fuente. Le digo yo. Don Juan, son una bombita automática. ¿Qué hacen eso? Entonces, cuando nosotros le planteamos lo que íbamos a hacer. Ah, que nos mandó a buscar. Porque quizá no sabíamos a dónde él vivía. Porque él vivía en un sitio medio. En la López de Vega, allá. En la parte de atrás, una casa grande. Pero tenía que entrar a otra casa primero. Pero él me dijo así. Si yo dejo... Pero usted tiene que tener en cuenta esto. Que si yo dejo entrar a los exilados, tengo que dejar también entrar a la gente. Y lo dejó entrar. Mira lo democrático. Que era Juan Bosch. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, el tema de la participación electoral. Él fue ahí, nada más. En ese momento. Pero luego, en la participación del PSD como partido político. Ya yo no estaba. Ya no estaba en el PSD. Ya yo no estaba. Pero te voy a confesar una cosa. Yo sabía que no iban aparte. Pero por solidaridad familiar. Y porque no me gustaba. Yo votaba por Narciso. Cada vez que se presentaba Narciso. Yo sabía que no iba aparte. Se acababa de mi voto. Bueno, salvo, perdón. Salvo en la época que ya Don Juan era candidato. Candidato. Incluso por Peña Gómez también. Siempre yo votaba por los... Pero en el año 74, cuando ya Bosch había salido del PRD, se formó el Acuerdo de Santiago. Y había una posibilidad de salir de Balaguer. Y fue Peña el artífice de esa alianza del Acuerdo de Santiago. Sí. Que reunió a la derecha y a la izquierda. Al MPD y al PQD. Sí. Y al final no fue posible porque Balaguer no lo permitió. Pero después, la izquierda dominicana, ¿cómo se ve en esa generación a la que pertenece Tony Sacconde? El proceso político de la izquierda contra los gobiernos del PRD como si fuese Balaguer. Antonio Guzmán. Se radicalizaron. Ahora te voy a ser franco. Uno tiene que ser objetivo. Independientemente de que incluso yo he formado parte primero del primer gobierno de Jorge Blanco. Yo fui subsecretario. De Industria y Comercio. Sí. Industria y Comercio después de Leonel y de Danilo. Muchas veces los juicios teóricos, como se manejaban los diagnósticos de la situación, a nivel, por ejemplo, de gente como Narciso, no porque sea mi hermano, ellos eran muy acertados en los diagnósticos. El problema era, después de ese diagnóstico, la estrategia para obtener un fin. Ahí es que estaban perdidos. Y todavía, tú lo ves, te desmenuzan lo que, la realidad de lo que está pasando en el país, la cosa y tú dices, concho, es perfecto. Entonces, te salen con una estrategia y con un objetivo que dices, pero esto no tiene ni pie ni cabeza, eso no se ajusta a la realidad del país. Es que no están viendo lo que está pensando la gente en la calle. Y cómo ha cambiado esta sociedad para mal, eso es otro tema. Porque yo me acuerdo la diferencia tan grande de esta sociedad de hoy, de la sociedad que nosotros luchamos y aún así perdimos. Yo recuerdo, por ejemplo, el movimiento obrero, que habían sindicatos de verdad que hacían huelga por sus reivindicaciones. Yo recuerdo al campesino dominicano, pobre, pero decente, con la ropa desteñida, pero lavadito, higiénico, con el piso de tierra que, óyeme, que se podía comer en él, con esa solidaridad para con el visitante. Y lo comparo con lo que yo estoy viendo ahora, que sale todos los días en las redes y eso. Y digo yo, óyeme, esta sociedad ha ido de mal en peor, se ha ido arrabalizando. Y qué es lo que ha pasado, el problema, por eso es que yo, para mí va la guerra, le ha hecho un daño al país terrible. Porque el fundamento para crear una sociedad progresista, democrática, es la educación. Y la educación, han educado a este pueblo para ser borregos, manejados por unos políticos clientelistas. Bueno, yo, realmente, mi lucha ahora, ahora, todavía, es contra el clientelismo y el relativismo político. Que en el propio gobierno en el que tú estabas lo hiciste. En el mismo también, lo hice público. Sí, claro. Cada vez que tenía que decirlo. Que te generó problemas hasta con el presidente. Sí, pero yo asumí la responsabilidad de que yo iba a hacer lo que yo creía, ser coherente con mi principio, no importa la consecuencia. Vamos a hacer una primera pausa, Tony. Y quiero que retomar el diálogo en un punto que me parece fundamental. Creo que es importante escuchar tu experiencia y tu punto de vista sobre lo que te vamos a plantear en un momento. Volvemos con Tony y se contigo. Tony, en el proceso político democrático hubo dos insurrecciones. La de Manaclas, con Manolo a la cabeza, y la de Francis Camaño, con Caracoles, con Francis Camaño. En un periodo de 10 años, aproximadamente. Me gustaría conocer tu criterio sobre la inmolación de estos liderazgos y el efecto que tuvo para la izquierda, en ambos casos. Manolo y Francis. Fueron hechos heroicos. Lo mismo que el Che. Cuando uno ve un personaje, por eso es que yo lo admiro tanto, un asmático. Asmático, sí. Hacer lo que él hizo, en función de su convicción. Como el comandante Enrique Jiménez Moya, que vino recién operado aquí. Óyeme, esas son cosas que lo enaltecen como seres humanos por encima. Esos son héroes. Lo mismo ocurrió con Manolo. El problema era que la estrategia fue mal diseñada. Tú tenías que tener todo amarrado para lograr una insurrección de esa naturaleza. Y los tiempos habían cambiado. Fidel fue una experiencia. Y de esa experiencia, el enemigo de Fidel... Sacó conclusión. Sacó conclusión y se preparó para eso. Ahora mismo, tú puedes ser el líder, incluso tener a los campesinos contigo. Y si tú vas a una montaña, desde un satélite, por el calor de tu cuerpo te identifica. Si no, pregúntale a los combatientes árabes radicales también, porque ese es otro tema. El fundamentalismo es grave, y a nivel de izquierda eso está muy metido. El fundamentalismo es negativo. Ya yo ni soy fan ni siquiera de los partidos políticos, de los equipos de béisbol. A mí me gustan las buenas jugadas. Arimel diría sentada. Sí, fue desacentado, pero a mí ni me gusta hablar de esto, porque es muy bueno hablar de esto desde la cancha, porque yo no estaba ahí metido. Arimel diría Santana dijo que él se imagina que si la izquierda hubiese llegado al poder en los años 70, en esa época que luchaba contra Balaguer, dice él, que él cree que no hubiese sabido qué hacer en el gobierno. Yo creo que en la revolución sí. Yo creo que de la revolución hubiera salido un gobierno de centro derecha, con gente capaces de... De centro derecha. De centro izquierda. De centro izquierda. Oye, le dan... De centro izquierda. Sí. De centro izquierda, porque la radicalización de Camaña y su gente fue posterior. El gobierno que hubiera salido de ahí hubiera podido ser un gobierno que realmente encauzara el país. Y habían los talentos suficientes para hacerlo. Si hubieran dejado también que ganara las elecciones a Juan Bosch, pero a Juan Bosch le arrebataron las elecciones y pusieron a Balaguer. Y el mismo Bosch no pudo salir o no quiso salir nunca a hacer campaña. Balaguer ganó esas elecciones porque Estados Unidos le dio todo el apoyo. Estamos hablando en términos teóricos que si hubiéramos salido vencedores, el gobierno que hubiera salido de ahí se ha encabezado por Camaño. Camaño hubiera jugado un papel tremendo, no importaba quién. Hubiera podido ser. Pero la izquierda pudo adaptarse al proceso democrático. Sí. ¿O no era posible con Balaguer? Después de la revolución... No, yo creo que no. Ese fue mi problema. Algunos pensaron que sí. Tuvieron, se entusiasmaron con las famosas leyes agrarias de Bicho y compañía. Yo no. Eso fue una de las cosas, la diferencia más grande para mí. Además, con la posibilidad de la legalización del partido. Porque sencillamente en ese señor yo no creía para nada. Ya. Para nada. Ya. Pero eso es muy subjetivo. El PRD se divide y se produjo por parte del movimiento popular dominicano el secuestro del coronel Crowley. Eso enfocó la atención en la izquierda dominicana y ahí se producen la mayor cantidad de asesinatos. Asesinatos. Es la excusa. Es la excusa. Pero volvamos a lo mismo. Hubo un grupo que se radicalizó de una manera que utilizaba métodos de lucha que incluso yo siendo tiratiro, para calificarme de alguna manera... Hubo hasta los socialpistolas. No hubiera acumulado con ellos en mi momento porque usaron métodos de lucha radicales. No tenían incluso la base de sustentación necesaria para echar eso adelante. Eran muchachos llenos, llenos de valor, llenos de buenas intenciones. Oye, oye, verdaderamente ego. Pero eso no pasa aquí, nada más. Eso ha pasado a nivel mundial. Y eso es parte de las inmolaciones que hace la juventud en pro de sus ideas. Unas más radicales que otras, pero eran ideas. Y ellos lo hacían de manera sana, y arriesgaban su pellejo. La mayor parte de ellos murió. La mayor parte de esa juventud, de los 60 para acá, murieron temprano, fueron asesinados, fueron inmolados. Pocos se vendieron. ¿Por qué la izquierda en República Dominicana no se adaptó como se adaptaron otros izquierdistas en América Latina? Que hoy incluso están llegando al poder. La división. ¿En República Dominicana no ha habido eso? Mucha división. Mucha división. Afuera la ha habido también. Afuera la ha habido. Pero había circunstancias también apremiantes fuera que permitió hacerlo, pero aquí no. Aquí era difícil que dos grupos de izquierda se pudieran poner de acuerdo. Lo podían hacer, pero a los tres o cuatro meses ya rompían. Y si tú ves alguna reunión de esos, de ahora mismo de los emergentes, tú te vas a dar cuenta de que eso se repite incluso en partidos que se llaman minoritarios, derechistas, lo mismo. Pero, por ejemplo, Dilma Rousseff, que fue presidenta de Brasil, fue guerrillera. Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay, fue guerrillero. Ahora, Gustavo Petro, que fue guerrillero del M-19, acaba de ser electo presidente. Es decir, izquierdistas que se adaptaron al proceso democrático y fueron a elecciones. ¿Por qué en República Dominicana no ha pasado eso? ¿Cuántos años le costó a ella hacer eso? Bueno, pero... Además, esas eran instituciones, porque fíjate, todos provenían de instituciones con un grado de desarrollo importante. Lula tenía una organización importante, mucho antes de atreverse a candidatearse, aunque no ganara a la presidencia. Todos tenían una organización fuerte y lograron abrir la mente a la unidad. Aquí, ya, cuando se pudo hacer ese progreso, ya se habían convertido en grupos minoritarios, muy minoritarios, cuyo peso social le impedía constituir un liderazgo con capacidad de atraer gente y ser una opción electoral, aunque no ganadera, pero por lo menos ir constituyendo una opción. Incluso algunos crearon partidos más de centro-izquierda, pero volvemos a lo mismo. En vez de tratar, muchos de ellos, de ganarse una diputación y hacer mucho, un trabajo bueno como diputado y ganarse un nombre, después querían ser presidentes, y ahí es un día. Eso no ha pasado aquí, es nuestra historia, y ojalá que ahora cambie. Yo, mira, mi única esperanza ahora mismo, el sistema político dominicano está tan carcomido por el clientelismo y el rentismo político, y una clase de dirigentes, oye, me queda vergüenza. Que yo tengo mucha esperanza en una serie de jóvenes, y menos jóvenes, porque no estoy hablando de jóvenes solos, jóvenes de ideas básicamente, aunque la mayoría son jóvenes de edad también. que están surgiendo con ideas nuevas, que plantean una forma distinta de hacer política, que asumen con responsabilidad, y entienden que tienen que participar. Hay un tema que... Yo creo que ahí, en el seno de los partidos convencionales, esos jóvenes tienen que ganar gente, y seguir ganando gente, y seguir ganando oposición, y dar un ejemplo diferente y desplazar. Sí, el tema de las generaciones. De las ideas. Y de las ideas también. Siempre dijimos que para que la política en República Dominicana avanzara, necesitaba despojarse de Balaguer, de Peña Gómez y de Juan Bosch. Siempre se dijo eso. El tema generacional era muy importante. Igual que en el periodismo, que teníamos que salir de Horne, Coacú, de Rafael Herrera, de Molina Morillo. Todo eso pasó y no se han dado los cambios. Entonces me gustaría conocer, Tony, tu punto de vista sobre este enfoque hacia Balaguer, dejando a un lado las clases dominantes que tú acabas de mencionar, los ricos de este país. ¿Cómo se veía en la izquierda a los ricos dominicanos? Es decir, no eran responsables del sistema político y del sistema... Ya yo en esa época no participaba en la izquierda. Ahora yo combatía a Balaguer desde otras posiciones, hasta desde la posición empresarial. Acuérdate que yo fui presidente de Herrera, de los guerrilleros de Herrera. Lo que enfrentamos las políticas económicas de Balaguer, incluso de manera pública. Porque acuérdate con el recargo cambiario, que eso fue lo que me catapultó a mí como dirigente empresarial. Yo en Palacio, delante de la televisión, me opuse a eso y con mucho carácter le dije lo que iba a hacer al punto que llegó un momento que volteó el escritorio y se paró de la reunión y se fue. Después me cercaron los empresarios para que yo cambiara la idea. Y yo le dije eso que le están haciendo ahora los chiquitos al recargo cambiario, porque las empresas grandes estaban exentas. A los tres meses se los van a poner a ustedes y así ocurrió. Entonces, después, participación ciudadana. No te puedo contar porque tú sabes la historia. Óyeme, comenzamos a trabajar por... Mira, cómo se van desarrollando, y perdona, porque esto hay que contarlo. Yo estaba de presidente de Herrera, Ernesto Bilealta, en la Comisión Económica. Y Luis Sánchez Noble, que siempre tiene muchas ideas, aunque las ejecutan siempre, habló de un plan maestro de desarrollo y nos pusimos a trabajar en eso. Cuando tenemos un plan de desarrollo industrial, cuando tenemos el plan hecho, un programa de desarrollo industrial, Ernesto, que fue uno de los autores, fuimos él y yo que lo hicimos, cuando se lo presentamos, se quedó pensando, es decir, ven acá. ¿Y quién va a establecer esto con el sistema educativo que tenemos, con el sistema de salud que tenemos? Eso es un sueño. Entonces, ahí fue que Luis salió, pues vamos a hacer un plan maestro de desarrollo y comenzamos a juntarnos. Y de ahí fue que salió el primer plan decenal de educación, para que tú sepas... Plan educativo primero. Formando plan educativo y de plan educativo, y las Naciones Unidas... Salió el plan decenal de educación. De educación. Logramos eso. Sí. Entonces, después que estaba... El único sector que pudimos hacer fue ahí. No pudimos hacer nada con los médicos. Cometimos el error de poner a frente de la Comisión un médico, y no un salubrista. En los otros sectores prácticamente no pudimos hacer nada. Entonces, pero como quiera, ya teníamos varias cosas. Bien, pero... Y entonces, vuelve la cosa, ¿quién? Pero ¿con qué político vamos a hacer esto? Entonces, ahí fue que salió participación ciudadana, para garantizar elecciones libres. A propósito de eso, ¿cómo ve el sector empresarial, que tú lo conoces muy bien, a la izquierda de República Dominicana? Yo creo que ya ellos no le tienen ningún tipo de temor. El sector empresarial ya... Bueno, ya hay un momento que tú no sabes cuáles son los políticos y cuáles son los empresarios, aquí entre nosotros. El sector empresarial tiene su propio programa. Está trabajando en eso. La izquierda no les representa ningún temor. En más temor les representan los sectores que en el propio seno de ella tratan de luchar por un modelo de producción diferente que hay ahora. Porque todavía hay grandes sectores en el empresariado, sobre todo en el sector productivo, que tienen en la cabeza el viejo esquema de competitividad, que le llamamos, yo le llamo competitividad furia, basado en incentivos, fiscales, bajos salarios, etc. Mientras que yo creo en la competitividad auténtica, y muchos empresarios de este país creen en la competitividad auténtica, basada en la innovación, basada en fortalecer el capital social en salud y en educación, si no lo fortalecemos no va a ser posible ser competitivo. En el pasado el temor de los grupos empresariales y las grandes empresas era la influencia de la izquierda en los sindicatos y en las federaciones obreras. Y eso representaba un dolor de cabeza. La lucha por el pacto colectivo de trabajo, la misma sindicalización era una reivindicación importante. Eso fue lo que te dije cuando comencé. Sí. Entonces, obviamente que ahora parece ser que ya eso no existe. No. Eso no existe. Y realmente aquí lo que se está discutiendo, se discute un aumento de salario y se va a una mesa. Es lo que se habla de salario nominal, no de salario real. Y cuando la izquierda hace alguna propuesta o tiene alguna idea... Y tú conoces alguna. No, no, pregunto, pregunto. ¿Hay propuestas que sean atendibles? Yo no lo he visto. Pero una de las cosas es esta. Yo te hablé de que ahora lo que se discute es el salario nominal. Nominal, sí. Eso es la... Los aumentos de salario nominal suben por la escalera, mientras la inflación sube por el ascensor. Aquí lo que hay un grupo de empresarios progresistas, que lo que hablamos es de salario real, la cantidad de bienes y servicios que tú puedes comprar con el salario nominal que tú recibes. Y la lucha debe hacerse en ese terreno. Porque si tú logras mejorar el sistema de transporte, el sistema educativo, etc., tú le estás mejorando la calidad de vida del obrero o del trabajador cualquiera, del empleado. Tú sabes que un obrero gasta el 19% en transporte regularmente. Gasta un poco más en salud. En salud también. De su bolsillo. El gasto de bolsillo es mayor. Entonces, si tú logras mejorar esa serie de servicios públicos y el empresariado y los trabajadores comienzan a luchar juntos porque se mejora el salario real de los trabajadores, eso es básico, porque eso sí va a mejorar la calidad de vida de ellos. Pero eso implicaba incluso una racionalidad de los planteamientos políticos de la izquierda para mejorar las condiciones de vida. Pero es que se necesita. Era eso. Óyeme. Esa era la aspiración. Ahora hay economistas a nivel internacional que están teniendo mucha acogida a sus ideas, que incluso están hablando, su gente de izquierda, que están hablando de un capitalismo desarrollista. Porque, óyeme, crecimiento es una cosa y desarrollo es otra. Sí, claro. El desarrollo es algo más que el crecimiento porque implica el ser humano, su pasado, su presente, su futuro, su calidad de vida, su hábitat. Entonces, tú tienes que convertir ese crecimiento en desarrollo y para eso el centro de la política pública tiene que ser la gente. Pero lo que tú no sabe. Pero lo que tú no sabes, si tú logras fortalecer el mercado interno con mejores condiciones de vida para los trabajadores, tú estás haciendo más rico a los ricos. Lo que está pasando aquí, ese llamado crecimiento, esa bonanza que tenemos, es con un grado de desigualdad peligrosísimo. Las riquezas se están quedando cada día en pocas manos. Oye, en estos momentos, que tú ves que ese crecimiento es tan grande, hay mucha gente empobreciéndose con la inflación. Cuando tú mides la inflación, tú la mides los economistas y el Banco Central por promedio. Pero la inflación para un obrero no es la misma para ti o para un tutumpote. No es lo mismo. Tú no puedes hablar de promedio. Entonces, ahora tú tienes que hablar de empleo. Las cosas que está haciendo ahora el gobierno son medidas economicistas. Y ahora lo que necesitamos son medidas desarrollistas. Tratar de mejorar la producción, la producción de bienes y servicios. Nosotros somos un país ensambladores. Óyeme, nosotros no producimos pollo. Los pollos los ensamblamos. Lo ensamblamos aquí. Sí, así es. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Antonio Isaconde. Mirando hacia atrás, Tony, ¿ha valido la pena la lucha de los revolucionarios dominicanos para que tengamos un país con las condiciones con las que tenemos hoy? A pesar de la frustración, a pesar de los fracasos, a pesar de lo que estamos viendo socialmente. Sí. Sí. ¿Ha valido la pena? Ha valido la pena. Óyeme. Porque si tú ves lo que era este país cuando Trujillo, y ves este país, es otro país. Ahora. Y gran parte de esos avances se han debido casualmente a las luchas populares. Han influido. No solamente las luchas populares, sino muchas de las ideas han tenido obligatoriamente que hacerla, aunque minimizada, realidad. Este es una... Hoy, el empresariado de hoy no fue el empresariado que yo me enfrenté de Herrera, compañero Ginebra y compañía. Claro. Son gente que tienen otras ideas. Ahora, por supuesto, todavía hay gente que te defienden la libre empresa, hasta que la libre empresa le pise un callo. Si le pise un callo, ya no dejaron de defender la libre empresa. Sí. Todavía hay un grupo que tiene en la cabeza la competitividad oscuria, y nada más te habla, cuando te hablan de, hay un aumento de salario, vamos a perder competitividad. Si me quitan este incentivo, voy a perder competitividad. Pero hay otros que te hablan de innovación, te hablan de otro lenguaje, de aumentar las exportaciones. Con la democratización de la sociedad dominicana, debió la izquierda inclinarse por la parte democrática y formar partidos que fueran a procesos electorales. Eso fuera lo deseable. Pero una cosa es lo deseable y otra es lo posible. El problema era la composición social de la izquierda dominicana, básicamente. La composición social de la izquierda dominicana era de clase media o clase media baja. Y tú sabes que hasta Lenin habló de eso, el individualismo. Sí. Y ese individualismo no ofrecía las condiciones necesarias para poder hacer un proceso de esa naturaleza. Y ahí es parte del fracaso. Cada cual tenía su idea, cada cual tenía su método de lucha. Fue difícil integrarse con una visión desarrollista a la realidad del país y a entender lo que hablamos, que una cosa es lo deseable y otra es lo posible. Lo que tenemos que hacer es tratar de ir ganando posiciones y en ese proceso tratar de llegar... Pero los izquierdistas dominicanos que abandonaron los partidos de izquierda, muchos se fueron al PRD y otros se fueron al PLD. Es decir, las dos versiones de los dos líderes, Peña Goma y Bosch, fueron los receptores de esos disidentes de izquierda. Hay algunos casos extraños que se fueron para... que yo no lo he entendido. Bueno, hubo algunos que se fueron donde va la guerra, al partido reformista. Pero en cierta medida sí. Sí. Porque era la opción democrática. Ya. La opción democrática. El PRD siempre se vio como la opción democrática. Y luego, después de la salida de Bosch, con los argumentos de Bosch, unos que querían ir más allá de lo que le ofrecía el PRD se fueron al... Claro, Bosch sacó... es decir, parió al PLD como un partido de liberación nacional. Como un partido que no procuraba participar en procesos electorales, pero que tampoco tenía la vocación de hacer una revolución armada. Es decir, era como medio indefinido. Me dicen que fue, bueno, una idea de Ho Chi Minh, algo así, que conversando con Juan Bosch le dijo, es un partido de clase media. Y Juan Bosch siguió con la clase media, pero la quiso como proletarizar de alguna manera. Yo no he participado en ningún partido. Después que yo renuncié al PSD, me juré no participar en ningún partido ni hipotecar mis ideas. Ahora, yo he colaborado... nunca he pedido un puesto público. A mí me han ido a buscar mi casa y me han rogado para que lo ocupe. Y cuando lo he hecho, lo he condicionado a que yo no renuncie a mi principio. Cuando me fueron a buscar, me rogaron, rogado, al punto que me juramentaron sin salir al decreto, para que yo no me arrepintiera. Que fue el primer cargo, en esta última etapa, aparte de... No te voy a hablar del PRD, que fue con José Antonio, que fui de su secretario. Con la Risa. La opinión que yo puse es que a mí no me nombraron a nadie, que todo el que se adhería... Todo el trabajo tenía que ser sobre la base de concurso. Y que para limpiarse había que limpiarlo de todo el clientelismo. Nosotros... yo reuní... había 186 sindicatos, los reuní todos, y dijo, esto está cerrado. Para abrirlo yo tengo un plan, de esta manera. El subsidio era 1.800, yo lo llevé a 850, con esto 850 millones. Pero lo que primero hay que botar, 6.000 botellas que hay aquí, 6.000 y pico botellas. Oye, cualquier diputado de una provincia, la trabajadora, el jardinero... La tenía en el centro. El chofer estaba en esa nombra. Y yo le dije a los sindicatos, ¿qué ustedes quieren? Que ustedes que trabajan pierdan su pan por estos pagos. Me apoyaron. Ya. Me apoyaron. Nunca los sindicatos me hicieron una huelga. El único que me hizo una huelga a mí por un día fue el PLD de San Luis. Porque querían nombrar gente de ellos. Y yo le dije que no. Y en eso me respetaron. En el Ministerio de Economía, de Energía y Minas. Toda la gente que entró ahí, entró por concurso. Todas. Ahora. Pero tú tuviste que quitar las nominillas y todo lo demás. 360 gente saqué a los seis primeros días que yo estuve ahí. Ya. Que esa era la gestión de Pelegrín Castillo. ¿Tú sabes cuántos asesores había? ¿Cuántos? 28. 28 asesores. Entre ellos 5 que ganaban más de 500 mil pesos mensuales. Israelita todos. ¿Asesores de Israel? Para orientar a la derecha dominicana. Uno de ellos era un ex ministro de interior. Ay, caramba. ¿Para qué? Sin comentario. A los seis días. Y no le pregunté a nadie. Porque había una frase. Que Chanel y yo usábamos mucho. Qué mejor pedir perdón a pedir permiso. Yo hice lo que entendía que debía hacer. Me lo rechazaban, me lo rechazaron, pero está ahí. Y cuando me pedían que hiciera algo que estaba en contra de mis principios, lo decía, aunque viniera de lo más alto, aunque me llamara personalmente, decía, no, eso no se puede. Confía en mi promedio de bateo. Eso no se puede. Y no lo hice. Y cuando tuve que hacer manifestaciones públicas contra cosas que entendía, que estaban mal hechos, en la televisión, decía, lo hice. Hasta que llegó un momento que ya los escándalos con la parte que yo me ponía a la reelección, después al pego, todo eso ya es otra historia. Bueno, ahí también no solamente se fue Tonicia Conte, sino Isidoro Santana también se fue. Que siendo ministro de Economía y Planificación, se expresó muy abiertamente en contra de la reelección. Él y yo fue el que lo hicimos. Los dos, ciertamente. Yo antes, porque ya yo lo había hecho antes. Bueno, a mí no me votaron. A Isidoro lo hicieron porque quizá no tenía la base de sustentación igual a la que yo tenía. Pero nada, yo tomé esa decisión. Incluso yo renuncié dos veces. No me la aceptaron. Y después que renuncié dos veces y no me la aceptaron, digo, yo no voy a seguir luchando con esto así. Yo voy a hacer lo que crea que tenga que hacer. Lo mando, me lo aprueban o no me lo aprueban, problema de ello. Y yo voy a hacer lo que yo pienso. Actuar como yo pienso y hablar como yo pienso. Qué bien. Ese no ha sido el comportamiento de todos los que fueron de izquierda que pasaron por la administración pública. Obviamente, se trata de culturas distintas. No solamente de eso. De convencimiento. No solamente de esto. Yo no me alabo tampoco demasiado de haber hecho eso. Porque yo tenía ventaja. Yo no necesitaba el cargo. No necesitaba el cargo. Sí, eso se entiende. O sea, por eso no me alabo de esas cosas. Ya, se entiende perfectamente. Tony, muchas gracias por esta interesantísima conversación. Yo sé que algunos temas son difíciles, que no los trata en tu libro porque no es el objetivo. Es decir, en este caso estamos haciendo una reflexión de aquellas cosas que definieron el movimiento político de izquierda en República Dominicana, que en otros países ha tenido muchísimo más éxito que el que ha tenido en el país. Seguimos siendo una sociedad muy conservadora. Y su fracaso también. Y su fracaso. Muchas gracias, Tony. Gracias a ti, Fabio. Y gracias a ustedes por la compañía en este interesante diálogo. Hasta luego.